Como parte de la estrategia de este año, ya inició el operativo de la romería, donde ya se pueden observar la presencia de parejas de policías vigilando las zonas a pie, en patrullas, los policletos y en las famosas torres utilizadas para la época navideña. Los jefes de planes y operaciones de la fuerza pública tendrán el objetivo de visualizar desde lo más alto todo tipo de incidencia. También contarán con toldos de observación y asistencia al público en puntos estratégicos. Bueno, en realidad el tema de la romería es una cuestión de concepto nacional, no es lo que nos llaman nosotros una operación de categoría triple A, es decir, que involucra a toda la república. En cuanto a lo que nosotros atañe, nuestra región, que es los confines con Cotobrus, y hasta división, que es la frontera con Cartago, nosotros lo que establecemos es un concepto de monitoreo. Todo ello con la meta de mantener la calma y la seguridad de los caminantes durante todo su viaje de fe. También monitoreo los lugares, ya hay un mapeo, o sea, ya existen sitios donde ellos van a, generalmente, hacer puntos de descanso, también se les establece, digamos, un monitoreo constante para estar vigilantes de cómo están, cómo está la situación, y cualquier apoyo policial que puedan requerir al respecto. Igualmente, la fuerza pública brinda una serie de recomendaciones a los romeros para su seguridad, como que caminen en grupo, preferiblemente en las rutas ya determinadas, evitar cargar objetos de valor, portar ropa cómoda y no cargar grandes sumas de dinero. Todo esto para evitar cualquier incidente y que la ruta sea tranquila para todos.